Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Katy Ramírez La Sencilla 96.3. Gracias por su fiel sintonía, bienvenidos todos. Espero que hayan tenido un día maravilloso, bendecido por el amor y la presencia de Dios en cada uno de sus hogares. Que Dios los bendiga siempre a todos. Como cada día tenemos un tema para desarrollar, para aprender, porque el conocimiento nos hace grande. Hoy vamos a conocer, aprender sobre el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética establece que todo número natural tiene una representación única como producto de factores primos, salvo el orden. Un mismo factor primo puede aparecer varias veces. El 1 se representa entonces como un producto vacío. Se puede considerar que los números primos son los ladrillos con los que se construye cualquier número natural. Por ejemplo, se puede escribir el número 23244 como producto de 2 al cubo por 3, por 13, por 149. Y cualquier otra factorización del 23244 como producto de números primos será idéntica excepto por el orden de los factores. La importancia de este teorema es una de las razones para excluir el número 1 del conjunto de los números primos. Si se admitiera el número 1 como número primo, el enunciado del teorema requeriría aclaraciones adicionales. A partir de esta unicidad en la factorización, en factores primos, se desarrollan otros conceptos muy utilizados en matemáticas, tales como el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor y la coprimalidad de dos o más números. Así, el mínimo común múltiplo de dos o más números es el número natural más pequeño que es múltiplo de todos ellos. Para calcularlo, se descomponen los números en factores primos y se toman los factores comunes y no comunes con su máximo exponente. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 10 es igual a 2 por 5 y 12 es igual a 2 al cubo por 3, que es igual a 60, igual a 2 al cubo por 3 por 5. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor número natural que divide a todos ellos. Es igual al producto de los factores comunes con su mínimo exponente. En el ejemplo anterior, el máximo común divisor de 10 y 12 es 2. Finalmente, dos o más números son coprimos o primos entre sí si no tienen ningún factor primo común. Es decir, si su máximo común divisor es 1, un número primo es así, coprimo, con cualquier número natural que no sea múltiplo del mismo. Por otro lado, en su representación decimal, todos los números primos, salvo el 2 y el 5, acaban en 1, 2, en 1, 3, 7 o 9. En general, en cualquier sistema de numeración, todos los números primos, salvo un número finito, acaban en una cifra que es coprima con la base. De lo anterior, se deduce que todos los números primos, salvo el 2, son de la forma 4n más 1 o bien 4n menos 1. Igualmente, todos los números primos, salvo el 2 y el 3, son de la forma 6n más 1 o 6n menos 1. Lema de Euclides, si P es un número primo y divisor del producto de números enteros AB, entonces P es divisor de A o de B. Pequeño teorema de Fermat, si P es primo y A es algún número natural diferente de 1, entonces A elevado a P menos A es divisible por P. Si P es primo, distinto de 2 y 5, P siempre es un número primo, un número periódico, mejor dicho, en el caso de que P esté dividido entre 1. En su representación decimal de periodo P menos 1 o un divisor de P menos 1, eso se puede deducir directamente a partir del pequeño teorema de Fermat. Teorema de Wilson, un número natural N es igual a P elevado a P elevado a 1, expresado en base Q en lugar de en base 10, tiene propiedades similares, siempre que P no sea un factor primo de Q. Teorema de Wilson, un número natural N es igual o indica que N es mayor que 1, es primo si solo el factorial N menos 1 más 1 es divisible por N. Teorema de Wilson, un número natural N es igual a P elevado 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 a un grupo y pn o p elevado a n es la mayor potencia del número primo p que divide el orden de g entonces g tiene un subgrupo de orden p elevado a n teorema de cauchy si g es un grupo finito y p es un número primo que divide el orden de g entonces g contiene un elemento de orden p la constante de copeland erdos obtenida por concatenación de los números primos en el sistema decimal es un número irracional el valor de la función zeta de siemán en cada punto del plano complejo se da como una continuación meromorfa de una función definida por un producto sobre el conjunto de todos los productos para r s que viene siendo mayor que uno en la región donde es convergente este producto indexado por los números primos se puede calcular obteniéndose diversos valores algunos de ellos importantes en teoría de números los dos primeros son correspondientes a la serie armónica relacionado con la infinitud de números primos en general p elevado a 1 menos p elevado a menos n es un número racional cuando n es un número entero positivo pal el anillo zeta es la p zeta es un cuerpo si solo p es primo equivalentemente p es p es primo si solo p es igual a p menos 1 un número natural n es primo un número natural n es primo si solo n es polinomio de chevichou y de la primera especie ta por dividido entre por es irreducible en zeta además ta por igual a x elevado a la n solo n es primo continuando con los teoremas debemos recordar que las funciones aritméticas es decir funciones reales o complejas definidas sobre un conjunto de números naturales desempeñan un papel crucial en la teoría de números las más importantes son las funciones multiplicativas que son aquellas funciones f en las cuales para cada par de números comprimos a como a b se podrá obtener un algoritmo algunos ejemplos de funciones multiplicativos son la función de euler que a cada n asocia el número enteros o los números enteros positivos menores y comprimos con n y las funciones t y o que a cada n asocian respectivamente el número de diversos de n y la suma de todos ellos el valor de estas funciones en las potencias de números primos es gracias a la propiedad que la que las define las funciones aritméticas pueden calcularse fácilmente a partir del valor que toman en las potencias de números primos de hecho dado un número natural n de factorización con lo que se ha reconducido el problema de calcular f por n al de calcular f sobre las potencias de los números primos que dividen n valores que son generalmente más fáciles de obtener mediante una fórmula general y de esta manera finaliza el tema de este día teorema del algoritmo o teorema de los números primos teorema fundamental de la aritmética rectifico espero le haya gustado el tema espero lo puedan aplicar a su vida cotidiana recuerden que el conocimiento nos hace más grande y mientras más conocimiento podamos adquirir de todo lo que está a nuestro alrededor llevaremos una vida mucho más plena y de mejor calidad gracias por sus bellos comentarios gracias por sus deditos me encanta saber que están ahí para mí eso me motiva a brindarle cada día lo mejor porque ustedes merecen lo mejor por ser la luz divina del mundo bienvenidos a los nuevos suscriptores de este mi canal de youtube katy ramírez la sencilla 96.3 se le quiere mucho bendiciones hasta una próxima bye hola mis amigos de mi canal de youtube katy ramírez la sencilla 96.3 gracias por su fiel sintonía bienvenidos todos espero que hayan tenido un día maravilloso bendecido por el amor y la presencia de dios en cada uno de sus hogares que dios los bendiga siempre a todos como cada día tenemos un tema para desarrollar para aprender porque el conocimiento nos hace grande hoy vamos a conocer aprender sobre el teorema fundamental de la aritmética el teorema fundamental de la aritmética establece que todo número natural tiene una representación única como producto de factores primos salvo el orden un mismo factor primo puede aparecer varias veces el uno se representa entonces como se resuelve el un